Música Haryo Music Aajamgari की तरब से मैं आवाज दे रहा हूँ एक ऐसे जुआ कलाकार को जो इस समय का इस जमाने का पुर्वान्चल का बहुत ही प्यारा दुलागा कलाकार गाजीपूर जन्पद का रहने वाला राकेश रादो जिनके विराहा का सिर्शक होगा गुरु भक्ती मैं चाहूं गाजा केश रादो जी से आप अपनी गीत को प्रस्तूत करें क्या बात है जो सेर मास्टर हमरे गीत वजवलन कौनो लड़की के कौनो लड़का देख के वो करे सुघराई को वरण करता बड़ा फुर्सत में भगवान इनके बनूलन कईसे कईले बाद कौने देवता के गोहल सवारल हवू हमरा खाती जमी पे उतार अलगवू कौने देवता के गोहल सवारल खावू हमरे खाती जमी पे उतार अलगवू तो हर यक्याब कैले दिवाना हे जानबा आनिमोली बाड़ी आनिमोली आई सन घाजाना तो हर जोडाना दो सर जनाना ये जना बाड़ी आनिमोली y 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 ¡Suscríbete! 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 en este caso, se le escribí en el libro. Es un día que se ha ido a la la vida. en el caso de dos de los que están cerca de los que están llegando a la casa pero el club estaba en la vida de las que estaba en la casa después de llegar a la casa y la gente se le gustó ¡eh babuji! cuando se le gustó el club se le gustó que era como uniba eis como unierudo ella que el mundo se aburría y el mundo no en quien nunca hubiera y el mundo leyos que tiene unierudo y el mundo así que el mundo y que el mundo se daría el mundo que el mundo se confía que no en que nunca hubiera subíjio aquí aquí y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!